Hola YouTube, soy PizzaHead y bienvenidos a la guía de cohetes de Battlefield 4. Esta guía quería hacerla desde el día 1 de Battlefield 4, pero por cuestiones de estadística, de logística, de grabación, la voy haciendo hasta ahora y espero que les sirva. Esta guía la vamos a dividir primero en conceptos generales como armadura que tiene un tanque, los ángulos de impacto, qué es el daño de impacto directo, qué es el daño de explosión y después dividir los lanzacohetes en manuales, semiautomáticos por así decirlos y automáticos o dirigidos. Pero bien, empecemos con los conceptos generales. Primero, casi todos los cohetes tienen un daño de explosión, es decir, el boom que hacen alrededor del impacto y además también tienen un daño de impacto directo, es decir, qué daño hace el solo impacto, no la explosión, no el radio de la explosión, sino el golpe. El segundo punto a considerar es la salud que tienen los vehículos. En el caso de los vehículos altamente blindados, como antiaéreos, vehículos de combate de infantería o tanques, tienen mil puntos de salud. En el caso de los vehículos aéreos, aviones, helicópteros de reconocimiento tienen 500 puntos de vida. Mientras que el helicóptero de transporte tiene 750 puntos de vida, al igual que la artillería y los transportes blindados MRAP, es decir, los jeeps enormes que no se expone el conductor directamente. Los jeeps que sí se expone directamente el conductor, que son los de tierra, los boogies y demás, tienen 500 puntos de vida. Mientras que los jetskis y las motos de tierra tienen 250 puntos de vida. Esto es de vital importancia ya que sabremos de que el cohete hace siempre la misma cantidad de daño. La diferencia está en la cantidad de blindaje que tiene el vehículo al que le estén disparando. Los cohetes los podemos dividir en dos opciones, manuales, semiautomáticos y totalmente automatizados. En el caso de los manuales, que una vez de que ustedes los disparan no tienen que hacer nada más, continúa su trayectoria y san se acabó. Los semiautomáticos, que ustedes pueden disparar libremente sin necesidad de fijarse el objetivo, pero que también pueden moverlos de alguna u otra manera o se mueven automáticamente. Y los automáticos, que necesitan fijarse a ellos para que el cohete pueda seguir inteligentemente, entre comillas, al vehículo. Si hablamos de los manuales, también tenemos que hablar de los multiplicadores de daño en los vehículos terrestres, sobre todo hablando de vehículos de combate de infantería, antiaéreos y los tanques. Si quieren echar un vistazo más preciso les dejaré en la descripción los multiplicadores y ángulos exactos, pero para no confundirlos solamente hay que decir que la parte delantera de un tanque es una excelentemente mala idea para golpearlo. La parte de los lados es vulnerable y es similar, por ejemplo, a los antiaéreos y vehículos de combate de infantería y la mejor forma de golpearle a un tanque es la parte de atrás. También les recomiendo el video de donde golpear y golpes críticos que está en la descripción. Ahora, hablemos de los cohetes. El RPG-7B, exactamente es el nombre completo, tiene un daño de impacto directo de 225 puntos de daño. Este número quizá no signifique mucho para ustedes si no han visto los multiplicadores de la descripción, pero en el caso de la infantería es una muerte de un solo tiro con tal de que solamente toquen tantito al cohete. Sumado a eso tiene una explosión de 112 puntos cuando ustedes están dentro de los primeros 35 centímetros de la explosión. Esta cosa va bajando poco a poco hasta llegar a cero a los 4 metros. El daño contra los vehículos se ve traducido de manera en que los vehículos de combate de infantería, antiaéreos y los lados del tanque requieren entre 3 a 5 tiros dependiendo del ángulo en el que disparen, 5 tiros al frente siempre en el caso de los tanques y de 2 a 5 tiros atrás igualmente dependiendo del ángulo. En pocas palabras utilicen este lanzacohetes para agarrar por detrás al tanque enemigo. La velocidad inicial de este cohete es de 30 kilómetros por hora ficticios y acelera lentamente hasta llegar a 80. La caída es de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, es un poco menos que el SMO, pero no es tan dramática. Se recarga después de 4.8 segundos y no tiene la habilidad para fijarse a enemigos designados por láser. En el caso del Mark 152 SMO tiene un daño de impacto directo de 200 puntos menos que el RPG. El daño de la explosión es el mismo, de 112 puntos dentro de los primeros 35 centímetros y se va alejando hasta llegar a 0 a los 4 metros. Y este daño traducido a lo que serían los vehículos significa que es una muerte de 4 a 5 tiros contra vehículos de combate de infantería, antiaéreos y lados del tanque. Y si ustedes le disparan por delante a un tanque es de 5 tiros igualmente y de 3 a 5 tiros por la retaguardia de un tanque. Este lanzacohetes no puede eliminar a un tanque de 2 tiros atrás ya que necesitarán siempre uno extra. La gran ventaja del SMO es su velocidad y su caída. Tiene 40 kilómetros por hora iniciales y acelera lentamente hasta llegar a 100. Tiene la mejor caída o atracción gravitacional, por así decirlo, de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado, por lo que prácticamente viaja en línea recta. Muy útil para vehículos en movimiento, sobre todo vehículos aéreos. Se recarga después de 5 segundos y tampoco tiene la habilidad de fijarse. Entre la diferencia entre qué es mejor del RPG o SMO, el RPG tiene mejor daño, mejor recarga, pero el SMO tiene mejor velocidad y caída a cambio de menos daño y una peor recarga. En cuanto a vehículos aéreos, ambos matan de 1 a 2 cohetes, dependiendo de los multiplicadores que no están especificados en las estadísticas. Pasemos a los lanzacohetes automáticos. Empecemos con el exclusivo de tierra y mar, que es el Javelin, el FGM-148 Javelin. Solamente puede fijarse a enemigos terrestres y marítimos, aunque si alguien pinta con láser a un helicóptero, podrán fijarse a él también. Tiene dos tipos de estadísticas, cuando está siguiendo a un objetivo marcado por láser y cuando no lo está. Cuando no lo está, tiene un alcance de marcaje de 350 metros y tarda 1.2 segundos en totalmente fijarse al objetivo. Necesitan mantener el marcaje hasta que el cohete impacte, de lo contrario saldrá de control. Si ustedes marcan con láser o alguien les marca con láser y ustedes disparan con el Javelin, tiene un alcance de fijación de 500 metros y solamente tardan un segundo en poder fijar completamente al objetivo. En ese caso, no necesitan mantener el marcaje, ya que solamente necesitan mantener el marcaje por parte de la persona que está designándolo con láser. Este cohete hace daño a los vehículos por medio de la explosión y no del impacto directo. Sin embargo, si algún enemigo se atraviesa a pie, será puesto fuera porque el impacto directo sí actúa sobre la infantería. Sin embargo, esa explosión no afecta a la infantería por si alguien está reparando el tanque y después llega un Javelin, el único afectado será el tanque y no la infantería reparando. En todos los vehículos altamente blindados y botes, hace solamente 30 puntos de daño sin marcar y si ustedes reciben alguna designación láser, hace 50 puntos de daño. En el caso de los vehículos aéreos designados, les harán 91% de daño. La velocidad de salida es lenta a 10 kilómetros por hora ficticios y acelera lentamente hasta los increíbles 250 kilómetros por hora. Recarga en 3 segundos y antes se podían tener dos volando, pero si ahora disparan dos al mismo tiempo, el primero desaparece. El FIM-92 Stinger sirve solamente para aéreos, no lo afecta la designación con láser. Tiene un alcance de 350 metros para fijar y tarda poco más de un segundo para fijarse al objetivo. No necesita mantener el marcaje. Una vez que disparen, el cohete seguirá sin que ustedes lo dirijan. El daño es de 175 puntos, lo que significa que los enemigos aéreos serán derribados en tres tiros o cinco para el helicóptero de transporte. Su velocidad de salida es de 20 kilómetros por hora y acelera rápidamente hasta llegar a 250 kilómetros por hora ficticios. Recarga en 3.6 segundos. Por otra parte, el SA-18 Igla, igualmente solamente para aéreos y no le afecta la designación láser tampoco. La diferencia está en que tiene un rango mayor de 450 metros y tarda un poco más de un segundo en fijarse. Necesita este sí mantener el marcaje para que el cohete llegue al objetivo. El daño es el mismo, tres para vehículos aéreos y cinco para vehículo de transporte, pero su velocidad es de 20 kilómetros por hora al inicio y acelera a lo más rápido entre todos los cohetes a 500 kilómetros por hora, pudiendo alcanzar a cualquier vehículo prácticamente. Recarga en 3.6 segundos. Las diferencias entre el Stinger y el Igla es que el Stinger es un dispara y olvida. Tiene menos velocidad y rango, pero no tienen que estarse preocupando por seguir al objetivo. Sin embargo, el Igla tiene más velocidad y 100 metros más de rango, pero necesitan mantener el objetivo. Ahora, en cuanto a cohetes semiautomáticos, tenemos el FGM-172 SRAW, que hizo un video al respecto, solamente de ese video que encontrarán en la descripción. Ignoren la parte del doble cohete, ya que esto fue parchado. Todas las técnicas la pueden ver en ese video con más detalle. Aquí solamente hablaremos de las estadísticas. Puede ser disparado como sea. Desde la cadera es un cohete como RPG y que no es dirigible, pero si lo disparan desde la mira es totalmente dirigible a su merced. Este cohete seguirá al punto medio de la mira de donde estén apuntando. Tiene un daño de impacto directo entre el SMO y el RPG de 215 puntos de daño. Y el daño de explosión contra la infantería es de 112 puntos de daño dentro de los primeros 35 centímetros y se aleja hasta el 0 a los 4 metros. Contra los vehículos sobre todo terrestres, en contra de vehículos de combate de infantería, antiaéreos y lo que sería los lados del tanque, requiere de 3 a 5 tiros dependiendo del ángulo, 5 en la parte delantera de un tanque, mala idea como siempre, y de 2 a 5 tiros dependiendo del ángulo en la retaguardia del tanque. Tiene una velocidad inicial lenta de 15 kilómetros por hora ficticios y acelera muy lentamente hasta llegar a 75 kilómetros por hora. Es el cohete más lento de entre todos. La ventaja es que no tiene caída ya que siempre será dirigido a través de la mira y también es de notarse que puede fijarse a través de los objetivos marcados con láser. En ese caso la velocidad incrementa hasta 250 kilómetros por hora y acelera al doble. Puede fijarse a enemigos marcados con láser hasta una distancia de 350 metros y tarda 1.5 segundos en fijarse completamente. También es de notarse que a pesar de que esté marcado con láser un enemigo, no afecta al daño de este cohete y también los ángulos, los mismos ángulos que hablamos de los de los cohetes manuales van a ser afectados con o sin marcaje láser. Recarga muy rápidamente con 2.8 segundos y también es muy útil para campers de techos. Por último, el MBT Law puede ser disparado como sea desde la cadera o desde la mira y después de llegar a unos 15 metros del vehículo cualquiera cambia su trayectoria mientras que el vehículo esté en ese ángulo de aceptación para golpear automáticamente por arriba. Repito, solo si pasa lo suficientemente cerca del vehículo. Como tiene una trayectoria automática hacia arriba, hay veces que puede golpear a algunos objetos o incluso contra un techo muy bajo y no dar en el tanque directamente. El daño es singular, ya que independientemente del ángulo donde disparen o cómo lo disparen, siempre hará 21 puntos de daño, no importando ángulo u otros factores, es decir cinco tiros. En el caso de las aeronaves requieren tres a cuatro tiros con este. Contra la infantería hace 70.35 puntos de daño dentro de los primeros dos metros de la explosión hasta llegar a cero en los tres metros. Contra la infantería aún sigue matando de un solo golpe si es contacto directo. La velocidad es de 30 kilómetros por hora ficticios inicialmente, la segunda más rápida inicial y de 150 kilómetros por hora ficticios como velocidad final. Igualmente puede seguir también a objetivos marcados con láser, aunque no afecta su daño. En resumen, el más rápido es el IGA con 500 kilómetros por hora, después de eso es el SMO, después el daño mayor es el RPG, aunque también depende del ángulo. El que tiene menos caída es el SMO, aunque también podemos contar el SRO si es que lo dirigen completamente. La recarga más rápida va para el SRO. Espero que les haya gustado la guía, lo vimos lo más rápido posible. Si tienen alguna duda, por favor póngala en los comentarios para poderla responder entre todos y poder complementar el video. Si consideran que el video es útil, por favor denle una calificación al mismo. Las redes sociales, Facebook y Twitter están en la descripción como siempre y nos vemos en la próxima.